Mi nombre es Luis Espinosa y soy el director de la Oficina de Evangelización y Catequesis. Quiero continuar y seguir hablando sobre dos cosas que he hablado anteriormente cuando había hablado sobre lo que era el proceso de un seminarista para poder llegar a recibir la Sagrada Orden del Sacerdocio. Y quiero hablar con ustedes sobre los ministerios que existen en la iglesia. Para nosotros cuando hablamos de un ministerio, un ministerio es donde es un servicio que es para poder apoyar, fomentar la fe en la iglesia. Tanto para los momentos del culto divino y en los momentos donde hacemos obras de caridad. Entonces, cuando hablamos de los ministerios laicales, que una persona puede pasar por un rito de institución, hablamos sobre lo que es el lectorado y acolitado. Entonces, el ministerio de lector, ministerio de acolito. Que estos ministerios son, o antes se conocían como ordenaciones. Entonces, tenemos que hablar sobre cómo es que se reformó el proceso o los pasos para el sacerdocio. Porque desde el concilio de Trento hasta el concilio Vaticano II, en la iglesia teníamos siete ordenaciones, siete etapas. Entonces, para nombrar los siete, tenemos lo que es el hostilario, lector, exorcista, acolito, subdiácono, diácono y presbítero. Los siete ordenaciones que existían, que actualmente se existen en algunas comunidades o iglesias. Que estos siete eran las ordenaciones. Que un hombre que iba a llegar al sacerdocio, al presbiterado, iba a pasar. Bueno, ¿qué pasa? Parte del diálogo, desde el segundo concilio Vaticano y un poco antes, fue de que se tenía que reformar la liturgia, el culto divino. Pero también se iban a reformar los sacramentos, en este caso, sagradas órdenes. Donde se iba a ver, de los siete, cuál iban a seguir o no. Viendo que los primeros cuatro eran parte de lo que se conocía como órdenes menores, y los últimos tres como los órdenes mayores. Entonces, ¿qué pasa? Entre el estudio, el diálogo, se dio de conocer que no todas las ordenaciones o todas las etapas, todas las órdenes eran necesarios. Entonces, después del segundo concilio Vaticano, en el 1972, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, publica un documento, una carta, motu proprio, por su propia persona. Él publica este documento, Ministeria Cueda, donde él nos dice que ahora en adelante, la iglesia solamente va a ver de los menores, las órdenes menores, solamente vamos a seguir con dos de los cuatro. Y de los dos, no más el lector y el acólito, iban a seguir como parte de los servicios de la iglesia. Entonces, él ahora decide, en vez de ser ordenaciones, ahora van a ser ministerios. y se va a hablar sobre el rito no de ordenación, sino que el rito de institución, para ser instituido como lector, para ser instituido como acólito. Órdenes menores, esos cuatro que se reducen a dos, y que los dos ahora no son ordenaciones, sino que instituciones. Y que se van a hablar como no sagradas órdenes, sino que ministerios. Entonces, vemos que en los últimos tres, o los tres que siguen, que es el subdiácono, diácono y presbiterado, o presbítero, que de los tres, ya no íbamos a seguir con el orden de subdiácono. Que la iglesia latina, la iglesia romana, la iglesia católica, íbamos a seguir solamente con dos de los tres. Y los dos que iban a seguir, iban a ser el diácono y el presbítero. Estas dos órdenes, que sí iban a mantener esa frase, o ese nombre de orden, o órdenes sagradas, y que sí, íbamos a hablar sobre el rito de ordenación, de esas dos sagradas órdenes. Pero también que íbamos a agregar como parte del entendimiento, es el episcopado, el obispo. Entonces, estos tres órdenes, iban a seguir, que es el diácono, o diaconado, el presbítero, o presbiterado, y el obispo, el episcopado. Entonces, viendo que de los siete, vamos a quedarnos con tres órdenes, y de los órdenes menores, solamente íbamos a seguir con dos de ellos, y ahora vamos a hablar de ellos como ministerios. Ministerio, que significa servicio. Entonces, viendo que esos dos, como lector y acólito, son servicios, que los fieles laicos, nos pertenece a nosotros, tomar parte de. Entonces, ¿qué entendimos hasta este punto? Que el ministerio de lector, y ministerio de acólito, solamente se iba a reservar, a hombres, a varones laicos. Hombres, varones laicos. Solamente ellos se les iba a, que solamente ellos iban a poder formar, y ser, esos ministros, instituidos, en la iglesia. Entonces, viendo, después también de un estudio, que se hizo a través de, más de cinco años, el Papa Francisco, en el mil, perdón, en el dos mil, veintiuno, el once de enero, el Papa Francisco decide, modificar, cambiar, que ahora en adelante, no solamente los hombres, sino que también las mujeres, iban a poder ser, o, 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 o pedir ser, instituidos como lector, y acólito. Las mujeres. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que ver que el derecho canónico, cuando se, 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 se hizo la revisión de 1983, parte de esta revisión, era, agregar, y clarificar, sobre lo que era, los ministerios del lector, y acolitado, pero Papa Francisco, en, el once de enero, dos mil, veintiuno, él, cambia la frase, entonces, antes decía, los varones laicos, ahora dice, los laicos, que tengan la edad, y condiciones determinadas, por, la, conferencia episcopal, pueden ser llamados, para el ministerio, estable, de lector, y acolitado. Entonces, el Papa Francisco, ahora, deja, que se admiten, las mujeres, a ser instituidas, como, lectores, y acolitos. Recordando, que, como dije anteriormente, que ahora, las mujeres, pueden, pasar por el rito, de institución, como, lector, como, acolito. Y, ¿por qué hablo de esto? Porque, en realidad, la iglesia, siempre, ha, ha, pensado, y siempre, las mujeres, han tomado, un papel, sumamente importante, en la iglesia. Una, de las otras cosas, que surtió de esto, es, como, que, la iglesia, está, viendo, cuáles son, otros servicios, que todos, estamos, haciendo, como, laicos. Entonces, ¿qué pasa? El, 11 de mayo, el Papa Francisco, de nuevo, decide, agregar, un nuevo ministerio. El nuevo ministerio, que él establece, como, un ministerio, permanente, de la iglesia, es, el ministerio, de catequista. Como, el ministerio, del lector, y acolito, también, el Papa Francisco, dice, que, hay, vamos a empezar, a también, tener un rito, de institución, para el catequista. Donde, el catequista, va también, poder pasar, por ese rito, de institución, para poder, recibir, una bendición, del obispo, para que, ellos, de una forma, especial, ayudarle, a él, como obispo, pero también, a los sacerdotes, ser catequistas, de, tomar parte, en la formación, en la enseñanza, de lo que, la iglesia, siempre ha creído, y, pasar, esa creencia, porque, porque es parte, de nuestro trabajo, como catequistas, es de compartir, la fe, de compartir, las enseñanzas, de la iglesia, de incrementar, de apoyar, de edificar, la iglesia, en nuestro caso, edificar, la iglesia, en la diócesis, en la diócesis, de Brunsville, entonces, el catequista, siempre, en la vida, de la iglesia, desde tiempos, antiguos, el catequista, ha tomado, una, un papel, una función, especial, en la iglesia, que lo vemos, en algunos lugares, remotas, como, podemos decir, de África, Asia, o inclusive, en las Américas, donde el catequista, a veces, toma, una función, especial, cuando, hay una escasidad, de sacerdotes, donde, no hay un sacerdote, que puede, asistir, o puede, ayudar a la comunidad, todos los días, o cada semana, en esos lugares, en, 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 en las poblaciones, donde, es difícil, que el sacerdote, llegue, entonces, el catequista, toma, un papel, una función, especial, y de eso, se trata, de ver que, hay tantas personas, hombres y mujeres, que han tomado, que han sido, parte, de lo que es, la función, de la iglesia, de enseñar, de compartir la fe, entonces, cuando hablamos, del catequista, el Papa Francisco, nos ha dicho, a través de este documento, Anticum, Ministerium, que el, el catequista, es la persona, que ya, ha tenido, una formación, ha tenido, ha tenido, un crecimiento, que ha ayudado, a una madurez, de fe, una madurez, espiritual, donde ahora, tiene, esa función, ese servicio, dentro de la iglesia, para apoyarnos, para ayudarnos, a todos, saber, y conocer, la fe, conocer, del amor, de Dios, conocer, de la riqueza, de nuestra iglesia, entonces, de nuevo, dentro, de la iglesia, tenemos, estos ministerios, que es el ministerio, del lector, acólito, y ahora, catequista, que todos, los bautizados, estamos llamados, los bautizados, que hemos sido, plenamente, iniciados, en la iglesia, nosotros, podemos, tomar parte, y ser, instituidos, lector, acólito, y catequista.